¿Les queda algo más por traer? No, nada. Me trae lo que falta. Ten cuidado con los huevos, por favor. Aquí está todo. Tome. Muchas gracias, señora. Que se multiplique. De ahora en adelante las entregas se harán los días viernes. De acuerdo. Que tenga un buen día. Si necesitamos algo, los llamaremos. Está bien. Buenas noches. Adiós. Gracias. Ah, tráelo, Mehmet. Guardemos todo ahora. Vamos. Pongamos esto en el refrigerador. Lo que nos sobrará la bodega. Ojalá sean como las muestras. Espero que sean de buena calidad. ¿Y por qué cambiaron la lechería antigua por esta? Alimentaban a sus animales con comida OGM. ¿Sabes? He oído mucho sobre eso del OGM, pero no tengo idea de qué es. Son organismos modificados. Ah. Tampoco lo entiendo, pero si es modificado no debe ser bueno. Así es. Es muy perjudicial para la salud. Si el animal es alimentado con esa comida, el material tóxico se traspasa a los humanos a través de los huevos, carne y lácteos. Por esa razón usamos productos orgánicos en nuestra comida, así no dañamos a los clientes. Tu taza está vacía. ¿Quieres más té? Sí, por favor. Tomaré un descanso mientras lo bebo. Ay. Quiero terminar rápido. Para poder irme pronto, tengo que ir donde la estilista. ¿Por qué? ¿Harás algo especial? Ajá. Omer nos invitó a su casa. Hay un campeonato europeo. Veremos el partido todos juntos en su casa. Además, su novia va a preparar la cena. Y quiero llegar primero y llevarle algo especial. Ella merece un buen regalo. Por supuesto. Tampoco podré verlo. Tengo una reunión del edificio. No es importante. Tienes razón. Y en el fútbol, la competencia por el trofeo más grande de Europa ha comenzado, queridos televidentes. Desgraciadamente no estamos presentes en este torneo que enfrentará poderosos participantes. Turquía solo estará representado por uno de los árbitros más importantes de la competencia local. Gracias. 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 Gracias.